Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar el tema de los candidatos del Ecuador porque me lo han pedido muchos, ¿sí? Así que vamos a estar con Luisa González y con Daniel Novoa. Vamos a ver estos candidatos, leerlos por separado, ¿sí? Vamos a empezar primero con Daniel Novoa, ¿sí? Vamos a empezar con Daniel Novoa. Y para Luisa González, ¿sí? Que es la candidata mujer. Bueno, a ver, vamos a ver. Para Daniel Novoa tiene que tener cuidado porque van a haber eventos, un cambio en su vida, un nuevo ciclo, pero van a haber atentados en contra de él porque me sale esto, ¿no? Me sale la carta de la rueda de la fortuna, pero no para la buena fortuna, sino con el diablo y la muerte. Estos son atentados, estos son eventos, eventos que van a venir para él no gratos. Me sale la papisa, esto quiere decir en el medio, esto quiere decir que hay que actuar con precaución, ¿ok? Y acá hay una mujer, acá hay una mujer en contra de él, ¿ok? Acá hay una mujer que está tramando cosas, también puede ser en contra de él. No es positiva esta persona, ¿ok? Para Luisa González me sale la justicia, ¿sí? Que va a estar, que son los comicios electorales, ¿no? Que va a brillar en los comicios electorales, es ella, también puede ser ella, no sé qué signo será, creo que es signo de fuego ella. Y también el papa, el papa es un hombre que la va a ayudar mucho a ella, que la va a ayudar a brillar, ¿ok? Acá, acá tiene el apoyo incondicional de un hombre, este es el hombre de acá que va a tener todo el apoyo incondicional. La justicia va a estar de su lado, el gobierno va a estar de su lado, la justicia va a estar de su lado. Sin embargo, van a dejar solo a Daniel Novoa porque veo atentados en contra de su vida, ¿ok? Tengan cuidado, hay que tener mucho cuidado y justo el ermitaño sabiamente me está poniendo el farol a la parte de ella, ¿no? A la parte de ella que hay que tener cuidado. Bueno, espero que les haya gustado esta lectura y esperemos que reine la paz, no mora atentados para los hermanos del Ecuador. Y bueno, espero que ya ustedes tengan un nuevo presidente, ¿ok? Bueno, chao, chao, nos vemos pronto.